hola bienvenidos a este vídeo para quitar los accesos directos que tenemos debajo de la barra de búsqueda de google esto en el navegador google chrome tenemos la opción de ir al lápiz que está en la parte inferior derecha aquí seleccionamos el interruptor de mostrar sus directos más bien quiero decir desactivamos el interruptor y listo ya no tenemos los accesos directos